El Asturiano Escultura, ¿aceptarían ustedes una oficialidad amable? La oficialidad amable no existe. Hay documentos que ya lo verifican. De hecho, uno de los documentos lo encargó el señor Barbón y lo guardó en un cajón. Habría que mirar por qué. Hay, además, documentación jurídica al respecto que lo dice. En el momento que la lengua sea oficial, no hay amabilidad, porque se vuelve obligatoria. Entonces, si vas a una administración, hablas con un sanitario y hablas en esa lengua que es oficial, ellos te tienen que contestar en esa lengua. Entonces, no hay oficialidad amable como tal. Nosotros estamos de acuerdo en el uso voluntario de todos los bables que existen. El bable, los bables, sí son cultura, pero la lingua es un invento. Un invento. Porque realmente en cada zona de Asturias se habla de manera distinta, se aplican bables distintos. Yo soy de Tineo. En el mismo concejo de Tineo se habla de manera distinta. Hay diferentes dialectos. ¿Cuál es el válido? Pretenden unir todos en una única lengua y al final lo que acaban es con la riqueza lingüística que tenemos en Asturias.